En el cielo de los gatos, Tina Chu ríe y me pega un arañazo pa' que no la olvide. En el cielo de los gatos, Tina Chu llora por su latita en gelatina que tanto añora. En el cielo de los gatos, Tina Chu duerme, ni a los ruidos ni a la gente ya nada teme. En el cielo de los gatos, Tina Chu espera pillar cacho, en su paso por la tierra se aburrió esperando a un macho. En el cielo de los gatos, Tina Chu es madre amorosa, como lo ha sido en esta vida de su muñeco rosa. En el cielo de los gatos, Tina Chu vomita y en vez de echarle la bronca, la felicitan. En el cielo de los gatos, Tina Chu espera recuperar su trono y que la quieran. En el cielo de los gatos, Tina Chu espera pillar cacho, en su paso por la tierra se aburrió esperando a un macho. En el cielo de los gatos, Tina Chu impone y yo solo espero que me perdone. En el cielo de los gatos, Tina Chu viajan los gatos en sueños, Tina Chu coge un transportín y ven a ver a tu dueño. En el cielo de los gatos, Tina Chu espera pillar cacho, en su paso por la tierra se aburrió esperando a un macho. En el cielo de los gatos, Tina Chu, en su paso por la tierra se aburrió esperando a un macho. Tina Chu, en su paso por la tierra se aburrió esperando a un macho.